¡Buenos días, bebés! Hoy es martes acá en Corea y estoy muy feliz porque hoy no tengo que ir al trabajo. Y son las 8 y media de la mañana, me levanté tarde, perdón, y traigo pijama. Bueno, amigos, el día de hoy vamos a hacer un desayuno que yo creo que a todo el mundo le gusta, bueno, a lo mejor no, pero a nosotros como familia nos gusta mucho y siempre una o dos veces a la semana, pues, comemos esto, aunque no es muy saludable, pero Yuna nos va a enseñar qué es, porque Yuna nos va a ayudar. ¡Yuna! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Cabinar! ¿Cabinar qué? ¡Cabinar! ¿Y me vas a ayudar? Pues bueno, amigos, Yuna tiene vergüenza, es un poco tímida. ¡Ay, tiene calor! ¡Nos engañó a todos! Es un montón de calor. Es más, acompáñenme a encender el aire acondicionado. ¡Ah, miren! ¡Qué casualidad! ¡Ya está encendido! ¡Ay, por qué hace tanto calor! ¡Entonces! Vamos a poner otra temperatura. ¡Ay, es que está muy alto! Vamos a poner 24. Y ya que refresque, regresamos. En fin, vamos a cocinar. ¡Preciosa! Y bueno, amigos, aquí nuestra cocinera preciosa. Ya está lista para hacer la mezcla de los hot cakes. Le vamos a echar agüita. Y ella ya sabe lo que tiene que hacer, porque aquí la ponemos a trabajar, ¿eh? Aquí la ponemos a chambear también. No, la verdad es que a Yuna le gusta, amigos. Le gusta mucho cocinar, le gusta aprender. Y cuando son cosas así sencillitas, siempre mi mamá y yo le dejamos que nos ayude. Así, circulitos. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Yuna! ¡Fuerte, eh! Aquí todavía hay grumos. Eso. ¡Muy bien! Yuna, ¿ahora qué? ¿Qué falta? ¡Huevito! ¿Un huevito? Ok. Vamos a ponerle el huevito. ¡Eso! ¡Súper bien, Yuna! ¿Y ahora qué sigue? ¡Lava el manos! Sí, porque agarra hasta el huevo, órale. Bueno, amigos, ya vieron que Yuna hizo la mitad del trabajo. Ahora me toca a mí hacer los hot cakes. Y calentarlos y la parte menos divertida, pero más peligrosa que Yuna no puede hacer por ahora. Después ya la voy a poner, ya que esté más grande. Y ahorita nos vemos. A ver cuántos hot cakes salen, amigos. Amigos, ya terminé de hacer los hot cakes. Se dieron muchos con la mezcla que hizo Yuna. Y ya vamos a prepararlos, emplatarlos para consumirlos. ¡Qué rico! ¡Yun, yun! Aquí tenemos los hot cakes para aquí el que está en home office. Señor. Gracias. Te amo. Te amo. No está dando colores. ¿Qué? Ah, es que a veces le pongo chispitas de colores. Porque ya es mucho azúcar, bebé. No, no. Ni con esos berrinches de hermosa me vas a hacer que te dé chispitas. No. Amigos, hoy es el día del reciclaje. Aquí en el departamento. Una vez a la semana tenemos que tirar todo lo que no necesitamos. Y la basura reciclada. Y bueno, acá está el cartón. Y todas las bolsas que ya han salido. Y bueno, David va a traer una bicicleta que vamos a tirar. Porque las llantas ya se poncharon y pues ya va ahí. Y bueno, amigos. Cada semana tenemos que salir aquí y hacer el reciclaje. Y me gusta reciclar. Me encanta. El problema es que el horario de reciclaje es desde las 11 de la noche hasta las de la mañana. Entonces a veces me da flojera salir tan tarde a sacar la basura. Y también me da flojera levantarme temprano. Entonces es lo único que no me gusta del sistema de este departamento. En cada departamento sí es diferente. Pero sí. Lo bueno es que ya me levanté de hoy temprano. David me ayudó porque está haciendo home office. Y acabamos de sacar nuestra basurita. Amigos, alguien ya aprendió a patinar. A ver, ¿una vuelta hay una? ¿Otra vuelta? Sí, ¿otra vuelta? A todos nada más de otra vuelta. Ya se soltó, amigos. ¡Muy bien, hermosa! ¡Eso! ¡Eso! Y bueno, amiguitos, ya acabo de llegar de afuerita. Ya vieron que estaba patinando con Yuna. Y ahora pues voy a preparar la cena. Acabo de ir al supermercado y me encontré esta carne en descuento. Es carne de pescueso. No sé. Creo que es pescueso de cerdo. Cuello. No sé cómo le dirán en español a esta parte del cerdo. Y pues voy a asar un poquito de kimchi. Un poquito de champiñones. Cebollita y ajos. Para comernos con un arrocito. Bueno, amigos. Esto es lo que salió para cenar hoy. Estoy muriéndome de calor. Está muy caliente. Huele rico con el kimchi. La verdad. Así que... ¡Provechín! Amigos, llegó uno de los días favoritos del mes. Abrir la cajita de Shane. Amigos, ya acabamos de abrir la cajita. Y pues vamos viendo cómo viene todo. Pues medio aplastadito, ¿verdad? Porque pues el camino y todo. Pero... ¡Oh! ¡Mucha ropa, amigos! ¡Chin! Ahora sí, llegó demasiadas cosas. Amigos, pues ya vieron que me llegó el paquete de Shane. Y la verdad es que lo abrí. Saqué todas las prendas. Y la dividí en dos partes. Porque la verdad es que les quiero enseñar a detalle lo que me llegó. Empezando por esta preciosa playera que tengo aquí. Es de algodoncito. Está súper, súper rica. Y tiene las mangas así bordaditas. Está preciosa. Está encantadora esta playera, amigos. ¡Me fascinó! ¡Uh! ¡Me encantan las mangas! Y pues bueno, amigos, como ya viene el frillito, me pedí esta chaquetita que es como de tela de mezclilla. Está bien bonita. Tiene piedritas en la parte de arriba y la verdad es que le da el toque. Es muy sencilla, pero a la vez te viste, te da el detalle ahí con las perlas. Bueno, otra chaqueta que me llegó es esta. Amigos, esta es de mis favoritas. Este color me encanta. Ya de entrada me gusta muchísimo. Es de una tela como de pana. Está bien bonita. Me gustó. El color está precioso. Creo que te da el toque también. Te luce. Te da vida. De hecho, hace rato me puse esta chaqueta con unos jeans. Me encantó cómo se veía. Les voy a dejar fotitos en Instagram porque está muy bonita esta prenda. Y es caliente. Esta sí es un poco más caliente que la anterior. Bastante más caliente. Y me fascinó. Estoy encantada. 10, 10 días con esta prenda. Ya saben que les voy a dejar toda la info abajo. Esta chamarra, chaqueta, está bien bonita. Está deliciosa. Es muy suave la tela. Es calientita. Te reconforta mucho. Chequen su talla nada más. Yo me pedí esta que es talla L. Y la verdad es que me cierra perfectamente bien. Me encantó esta chaqueta. Muchísimo, muchísimo. Está deliciosa, rica. Y bueno amigos, pues yo estoy súper equipada para este otoño. Y vean qué pedazo de chaqueta bombero me acabo de pedir. Está preciosa. Tiene unas bolsas acá. Y quiero que vean que tiene como dos tipos diferentes de tela. Esta es una tela como menos brillante. Es como más mate. Y la parte de acá tiene una tela un poco más brillosita. Que le da el toque súper bonito. Y sí amigos, como pueden ver, creo que me emocioné con estas chaquetas. Están bien bonitas. Esta me gustó. Vean los colores. La tela es súper suave. Es una tela como peludita. Es una chaqueta muy romántica y no sé, creo que está muy muy linda también. Para finalizar esta parte de chaquetas y abrigos. Les voy a enseñar este pedazo de abrigo que me acaba de llegar también. Es un abrigo largo. Y está muy elegante. Se amarra de aquí con este cintillo que trae también incluido. Pero vean esto. Qué precioso. Vean qué precioso amigos. Con esto me siento como de invierno en Nueva York o algo así. No sé, está bien padre. Oigan amigos, y ya para finalizar esta revisión de hoy. Les quiero enseñar algo que pedí de Shane. Que es la primera vez que pido y quedé encantadísima con esto. Es como una playera vestido. La he traído para arriba y para abajo estos días. Creo que ya me la han visto varias veces. Está bien bonita. Tiene maripositas que están bien hermosas. Vean qué preciosas están. Me encantó y la recomiendo 100%. Bueno, ahora sí de lo que les quería hablar. Esta vez pedí en Shane pijamas, amigos. Pijamas. Entonces, esta vez que me llegaron y las vi, me di cuenta que son de excelente calidad. Están bien bonitas. Entonces, les quería recomendar esto para que pues vayan preparando sus regalos navideños. Si ustedes piden en Shane regularmente y agregan una o dos pijamas a su pedido. Creo que el día que llegue diciembre pues van a estar un poquito más relajados en el tema de los regalos. Si es que ustedes suelen dar regalos en su familia. Creo que se les va a hacer mucho más fácil ese mes que suele ser de muchos gastos. Y van a dar un muy buen regalo porque están bien bonitas las pijamas, amigos. Les voy a enseñar la primera que me llegó que es esta. Primero el pantalón que es así. Está súper bonito. Es una tela muy rica, amigos. Muy, muy rica. Viene con esta blusita. Yo pedí esta en talla mediana y me quedó súper, súper bien. Vean la tela. O sea, es una tela muy, muy rica. Muy, muy rica. Y creo que puede ser una excelente opción de regalos navideños. Las pijamas son también un regalo clásico. Hay de muchos tipos. De hecho, hay con shorts, hay largas. A mí esta fue mi favorita de entre las dos que pedí. La cual viene con un pantalón muy similar al anterior. Pero este es un pantalón negro largo hasta abajo. Muy, muy bonito. Y en la parte del pantalón tiene pues el típico cintillo elegante. Yo le digo así. La tela está bien rica. Vean qué bonita tela. Está bien, bien hermosa, bien fresca. Y vean la parte de arriba. ¡Qué precioso, amigos! Está bien bonita. ¡Qué hermosa! Amigos, no me aguanté. Le tenía que hacer justicia a esta pijama probándomela. Porque está bien hermosa. Vean qué preciosa. Imagínense andar así por su casa. Yo estoy muy feliz con esta pijama. ¡Ay, qué hermosas pijamas! Amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verme hasta el final. Ya yo traigo aquí mi almohadita para irme a dormir con mi pijama nueva que me mandó a share. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Yo sé que este vlog es todo cortito. Pero nos vemos muy pronto en el siguiente. Que espero que estén más largo y más entretenido. Les mando un beso. No se olviden de darle like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Y les deseo un excelente día. Porque yo ya me voy a dormir. ¡Adiós, amigos! ¡Los amo! ¡Los amo!